En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la búsqueda de Roberto. Leonor Landaburu nació en San Luis. Juan Carlos Katnich era cordobés. Vivían en la ciudad de Buenos Aires. Fruto de la pareja, Leonor estaba embarazada. Atravesaban el séptimo mes de gestación, cuando en agosto de 1977, ambos fueron secuestrados. Leonor en su domicilio, Carlos donde trabajaba. El bebé debió haber nacido en cautiverio. Su tío Roberto, hermano de Leonor, lo busca. Ellos desaparecieron en el 77, en agosto del 77, estando... Leonor Rosario, que le voy a decir Noni porque así le decíamos siempre. Estando embarazada de siete meses y medio. En ese momento Noni estaba sola en la casa y, bueno, realizaron el operativo y la llevaron. Esto fue el 31 de agosto de 1977. Leonor y Juan Carlos permanecen desaparecidos. Esperaban el nacimiento de su hijo entre el 15 y el 20 de octubre de 1977. Se llamaría Eleonora o Federico. Ese niño o esa niña que nació de una ruptura. Tiene que tener una deuda con el mundo, ¿no es cierto?, que lo ha de llevar a buscar o a saber. Y el día que se entera, ¿no es cierto?, tiene que ser una cuestión de alivio, pienso yo. Roberto y el resto de la familia persisten en la búsqueda del integrante que falta. Al mismo tiempo le envían un mensaje, quizás duda respecto a su identidad, quizás esté por emprender su propia búsqueda. Decidimos hace unos años armar un blog, Tus tíos te buscan, donde poníamos, hemos puesto información de la familia, de Noni, de Juan Carlos. Somos siete tíos y catorce primos que están buscando. Ellos han hecho un blog también y con las características propias de los chicos, de los jóvenes, supongo que contribuirán a que este niño o niña en algún momento vea eso y lo ayude a encontrar su historia, ¿no es cierto?, que se trata de eso simplemente. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Hasta después! ¡Nos vemos! Gracias.